En Noticias Uno esta noche, al complejo de Villa Valeria, valorado en 100 mil millones, solo le cobraron 380 millones de impuestos, pero para Sino apenas le pagó 175 millones a Restrepo Meta. Unidades élite de la policía intentan cerrar corredores guerrilleros del narcotráfico en el Cauca. Noticias Uno las acompañó. Organización indígena que se opone a la tradicional ofreció todo su respaldo a Santos y al ejército. Crisis Group, monitor internacional de derechos humanos, dice que la desactivación del ejército de cuchillo fue otra falsa desmovilización. 23 parlamentarios europeos le pidieron al fiscal Montialegre que proteja a quienes han testificado contra Álvaro Uribe. Dorita Sunker, colombiana adoptada hace 40 años por suizos, busca a sus padres biológicos. El concejal negro recuerda cómo lo discriminaban antes de Durán Silva en el Consejo de Bogotá. En los deportes, Michael Phelps se despidió de Londres. Ningún otro deportista ha conseguido 18 medallas olímpicas de oro. Jamaica comenzó su cosecha en la velocidad. Ganó los 100 metros femeninos. Con polémico arbitraje, la selección brasileña eliminó a Honduras, que tuvo al colombiano Luis Fernando Suárez como técnico. Histórico oro de Sirena Williams en el tenis olímpico. ¿Y qué tal esto? Encontramos policías que le pidieron no denunciar el robo de su carro a las víctimas. Y en el top de los otros famosos, ¿por qué dejaron a Nacho?